Padre, tengo un amigo que es buenísima gente. Es más, es el que más ayuda a todos. Nada más que no está bautizado. ¿Puedo invitarlo de padrino de mi hijo de bautizo? Gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo tengo que escoger a los padrinos? Hoy vamos a responder con seis características en las cuales te tienes que fijar antes de escoger un padrino. Primera característica. Un padrino tiene que ser aval de la fe del ahijado. ¿Qué significa esto? Cuando una persona te invita a ser aval de algo, significa que tú confías en él y que él confía en ti. Es cierto, yo escojo un padrino de mi hijo que pueda dar fe de que esta persona va a ser educada en la fe, de que este niño que a lo mejor estoy bautizando, o que este niño que estoy presentando a la primera comunión, o este niño que está haciendo la confirmación, va a seguir siendo educado en la fe y va a ser una persona que se esfuerza en vivir la fe. Primera regla, entonces, tiene que ser una persona que a su vez viva la fe. Segunda característica. Un padrino tiene que acompañar al ahijado en el camino de la fe. Tiene que ayudar a los papás a educarlo en la fe. Si tú escoges un padrino que es muy buena gente, pero que no tiene la fe, entonces no va a poder cumplir con esta característica. Un padrino tiene que ayudarte a ti a acompañar a tu hijo en este camino de la fe. Tercera característica. Consecuencia de la otra. Un padrino tiene que ejercer una influencia en la fe del ahijado y por lo tanto tiene que ser testimonio de la fe. Yo no puedo escoger una persona que no vive la fe, que no es coherente con ella, porque entonces no podré ejercer bien este cargo. Y cuando yo invito a alguien a ser padrino, le estoy invitando a que tome un compromiso. Yo no puedo invitar a alguien que no puede cumplir con este compromiso. No estoy diciendo que sean personas malas. Estoy diciendo simplemente que no pueden cumplir con el compromiso de dar testimonio de la fe. Yo por lo tanto invito a alguien que sea capaz de acompañar a mi hijo no solo de palabra, sino también con su vida en la fe. Cuarta característica. Un padrino tiene que asegurarse personalmente que su ahijado vive la fe. Por lo tanto, no basta simplemente con darle regalos en Navidad o el día en que lo bautizaron o lo confirmaron. Hay que platicar también con el ahijado o la ahijada de vez en cuando. ¿Cómo te va? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo vas en el crecimiento de tu vida cristiana? ¿Necesitas algo? ¿Regalarle de vez en cuando algún libro sobre doctrina cristiana? ¿Llevarle alguna conferencia? ¿Acompañarlo a misa? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero como padrino, no me basta simplemente saber qué es un buen ahijado, sino también tengo que ver si está viviendo esa fe a la cual yo me comprometí a ayudarlo, a encarnarla y a vivirla siempre. Quinta característica. Un padrino tiene que rezar por su ahijado, pero también un padrino tiene que rezar con su ahijado. Si simplemente me la paso bien con mi ahijado y nunca he rezado con él, entonces no estoy cumpliendo bien con mi labor de padrino. No me tiene que dar pena porque ese es el compromiso que yo he tomado. No es simplemente un acto de piedad, es una necesidad y un deber. Hemos iniciado un camino juntos y vamos caminándolo juntos. Pregunta, si tú eres padrino de alguien, ¿lo has acompañado a misa alguna vez? ¿Ha rezado algún rosario con él? ¿Ha rezado algún padre nuestro, algún Ave María con él? Ojalá que sí. Y también reza por él. Sexta característica, puede ser que sea la más importante. Conclusión de todas, no tengo que escoger un compadre, tengo que escoger un padrino. No importa simplemente que me lleve bien con él o no, lo que importa es que puede ejercer dignamente con toda profesionalidad y con toda entrega ese compromiso tan hermoso, pero a la vez tan profundo que significa ser padrino de alguien, que es en definitiva ser su segundo padre o madre. A la persona que escojo, yo le dejaría a mis hijos. A la persona que escojo, yo le confiaría a la educación de mis hijos. Ojalá que sí, porque esa es la labor de un padrino o de una madrina. Si tienes que escoger un padrino, escógelo en base a estas características. No pienses que es un compromiso social, es un compromiso de amor, de fe y de esperanza. Dios les bendiga a todos.